Aquí la lía ayer. Joder, cuantos aquí a los que poder matar. Vamos a hacer esto, que me hace gracia a mi. Pesta, sacame la basura. Ah, pesta, sacame la basura. Hay que ir por abajo, ¿no? A ver, vamos a aniquilar a estos. Por ahí mejor. No puedo. ¡Desparad! ¡Suscríbete! A ver, ¿mueres rápido o no? ¿Y esto qué hace? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sal con las manos en alto! ¡Suscríbete! 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 estaría guay e9 pero no tengo ahí 7a 1c 7a tengo el bd vale ahhh vale no puedo ay que tonto nada lo que quería el apagado de cámaras no ha sido posible tengo que recuperar bien esto estaría guay un franco vamos a poner un franco por una vez no esto no un franquito vamos a quitar este por ahora tengo fusil de asalto pero no tengo francos no, no tengo francos buenos francotirador francotirador y no le mato de una tío un disparaco en la cabeza y no le doy no le mato pues nada vamos a ponernos el fusil de asalto fusilito de asalto donde tengo fusil de asalto este ya que estamos aquí pues vamos a ponernos bueno lo pienso luego todavía no tengo ram wow, wow, wow coño me vienen por aquí pacificando pacificando toma pacificador escopeta te pacifica a ti cubridme voy a recargar yo también venga ese muerto ahí muertecito muertecito y tú ya debes de tener bien y el otro genial aquí creo que no me deja nada solo 65 balas en serio que improdencia y si vamos a curarnos nada tiene ni loguito escanear vamos a ver el inventario no el inventario vamos a ver pistolitas esto fuera 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 todas las comunes y verdes fuera vale vale bueno esa no hacía falta pero si te vas fuera pues te vas fuera vale yo creo que es suficiente por ahora a ver me dejas coger este arma o no ahí está oro oro dólares no me deja usarlo o que pues no cogemos este arma este por aquí esto por aquí tengo que hacerme balas vamos a crear balitas municione esto es de francotirador me da igual de fusil vamos a crear aquí a más no poder a ver yo creo que con esto me darán unas cuantas balas 600 es muy buena cantidad 600 esto no se puede abrir no me deja abrirlo por aquí hay algo que me pueda ayudar o que vamos a subir aquí vamos a coger lo de los muertos estos el armita creo que maté uno por ahí por la escalera vamos a conectarnos aquí para sacar dinerico y a ver 7A 5 5 no aparece 7A 5 5 5 5 eh tenía que haber puesto este no lo sé 7A vale igual lo pude haber hecho mejor pero bueno no me apetece rayarme por aquí había un muerto o no se movió por aquí no hay nada ¿no? el whatsapp que me salta ahí de improvisto no contaba con ello vale vamos a por vaya tajito eh he pasado de 250 metros a a estar al lado eh tengo que ir al apartamento no tengo que seguir recto que dices que dices me paso por todos lados esta no la hice ya eh al apartamento si tengo que ir al 17 02 no cabe con ninguno a puños en verdad esto que que tenemos aquí ¿qué pasa amigo? no creo que haya tenido el plazo hay nada interesante aquí uuuh si nena no 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 podía tener siempre mala suerte Te ahorraré tiempo No es ninguna de esas ¿Cómo lo sabes? Porque Kerry tendrá sustanas Pero sabe de guitarras Y estas son una puta mierda Vaya, vaya, vaya La acústica de aquí era una mierda Y la iluminación otra full El papel lo peor Pero las pibas Aquí me... 1C, 1C Y ahora se viene 1C 1C, 1C, 1C 1C, la buena mar BD, 1C, 1C, 7A, en la red Pero si me han cachado Así de buenas a primeras 55, 55, 1C, 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 ¿Qué pasa? ¿Y esa fijación con que ríe? ¡Buenos días! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! Esto no se me olvidará Esa cola era más larga que de aquí a Plymouth Rock La fiesta se alargó dos noches seguidas ¿Y acabó en el calabozo? Hombre, dinarito fresco ¡Uh! Busca la guitarra Esa sí que fue una puta fiesta Kerry iba tan pedo que posó en la funda de la guitarra de Nancy Ojalá hubiera estado allí Interesante Joder, Kerry, ahora es un carroza ¿De cuándo es la foto? De hace poco Mira, la fecha Y la guitarra por la que vinimos Mira aquí El búnker Teclado numérico Mierda, V Es la fecha de la foto con la guitarra ¿Crees que es tanto en serio tan idiota? Bueno, es fan de Kerry, joder Así que fijo que sí A ver E9 55 5 F BD 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 FF E9 55 7A BD Voy a acabar contigo Atacan propiedad corporativa Con cuidado ¿Por dónde salgo? Si esto es una ducha Bien Estáis El búnker Papá 6A L L L Las Las Ten cuidado y seguridad Vale, gracias Ve por el sótano No me has dicho que vaya al sótano Aquí no me saltaba el mensaje del sótano Maldita sea, conciencia de fuego Mira el arma, manos arriba ¡Aplastadlo! ¿Hola? Pues nada Ay, la madre De un disparo, tío De un disparo me saca 500 Si estaba a tope ¿Crees que Stanton sería tan idiota? Bueno, es fan de Kerry, joder Así que pico que sí Te encontraré A ver si me sale algo mejor 7A 55, 55, S 1C Ahí está Terrorista Terrorista Esto pasó Sal del edificio ¿En verdad podría saltar Desde aquí Y pegarme la Las escaleras Me llevan para arriba ¿Y arriba puedo saltar del edificio? Coño, estamos expuestos No puedo saltar de edificio en edificio, ¿no? Todo esto Lo siento No puedo saltar de edificio Lecfo No puedo matar Sería demasiado fácil, ¿no? La cuestión es, ¿dónde están los tíos esos que me están buscando? Tío, ¿por qué no me dejas ahora? Vale, ahora arriba, ¿cómo que no? Necesita tarjeta de acceso El de arriba tiene... Se supone que aquí hay dos Ya no me entero Un sushi rico me comía Y tengo acceso al menos uno Vamos a ver Que granaditas incendiarias, ¿vale? Concentrar el fuego Esto no lo entiendo, tío Y dice, va a ir a tener acceso al sótano A todos recibidos, reta la mierda Pues nada, a morir Otra vez Mira el arma Manos arriba Ya, maldita sea ¡Aplastadlo! ¡Maldita sea! ¡Conte entrada del fuego! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Me cargué a todos, entonces No veo aquí nada. Que no veo nada, me cago en tu madre. Vale. Punto de entrega. Vamos para allá. ¡Eh, tú! A ver... A ver si de camino veo... ¿Un algo puedo hacer? No, vamos a entregar esto. Y ya que estoy vamos a la paquetería a vender las cosas. Así que nos piden robar una guitarra del Johnny. Bueno, de un amigo del Johnny, mejor dicho. Y... A ver... Bueno, claro. Es que tengo que dejar la guitarra en la paquetería. Eh... J para vender chatarra, que nada. Así que... Me quito todas estas armas. Y listo. ¿Qué más tengo por aquí? Uh... Todos estos. Que no me interesan para nada. Anda que no. Fijar como sube la pasta. Ropa. Tengo mogollón. Podría vender mogollón. Pero paso. De esto también me vamos a vender mucho. Y de este también podré vender. A ver... De veras puedo contar contigo, V. La guitarra está en buenas manos. Ya está salvo. Cierro este contrato y te transfiero la recompensa. Gracias, amigo. Vamos al mapa. Tengo esto aquí, cerquita. Así que vamos a... A ir a eso. 125 metros. Me los hago... Andandico. Guau. Ya no me atropelles de esas maneras. Ojo... Vamos a curarnos... Tengo una chamba. Tengo una chamba. Tienes que recuperar un carro. Por el momento... Es de los Calle 6. Mira el adjunto para saber más del carro... Y de su dueño. A ver... Tu tu tu, tu tu tu, deic, buah tío que pesaos, mucho texto. Vale. 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 Ah, que me están ahí disparando No, 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 no Pensé que me venía solo el del bate Venga ya, tío Mierda 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 9.55 Tío, qué rabia No puedo volver al fin al BD, tío Así que, hasta luego ¿Aquí no hay nada interesante? No Venga, tío Nada del otro mundo Por ahí arriba Tampoco parece que haya nada interesante Pues vamos a coger el buco No quiero encender esto No 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 a ver, vas comiendo va, ahora vengo a por ese rollo de la pole tengo que meterme por aquí venga, sal ¿qué vas, Steve? pues págame ¿qué pasa con el coche? ¿vas a venderlo? sí, tarde o temprano conozco un tío de sacramento, un coleccionista me pagará la jubilación pero de momento me lo llevo para hacerle un par de apaños yo que tú, no me quedaría aquí mucho tiempo los calles 6 andarán buscando esta maravilla debajo de las piedras hoy me voy de la ciudad es lo que siempre decía el tío Steven si tienes que elegir entre tu coche y salvarle el pescuezo a alguien elige siempre el coche al menos sabes que el coche no te traicionará nunca mientras que la gente vale, vamos a ese aviso que había ahí de la pole y luego vamos a hacer esto no me deja seguir a ver, por aquí había un aviso de la pole el carro llegó a su dueño ahora el dinero te llegará a ti las buenas acciones siempre son recompensadas cierro el contrato hasta la próxima pero si no me he metido con vosotros hijo puerra pero si no me he metido con vosotros todavía me viene a mí la pole ahora solo valentinos malditas granadas siempre me meten en problemas no, 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 no se están aniquilando ¡Nenny! solo valentinos no me quedan más ¿de curación? ¿qué dices? ¿no me quedan más de curación? no me quedan más consumibles de curación la primera vez y ahora no puedo crear, claro solo valentinos ¡santa muerte! ¡santa muerte! ¡santa muerte! ¡santa muerte! ¡santa muerte! ¡Suscríbete! ¡Solo Valentinos! ¡Solo Valentinos! ¡Mierda, tío! ¡Oh! No me he dado cuenta. Tengo que generar rebotes. ¿Sinculaciones? Pues no sé nada. Claro, es que he ido al otro. Creación. Vamos a generar rebotes de curación. No sé si los sabrán mejores, claro. Igual que de esto. Ah, esto lo tengo bloqueado. Vale. Vamos a gastar muchísimo en este porque me compensa lo que no está escrito. ¿Esto qué es? Granada... De riesgo... Vale. Excelente. El carro llegó a su dueño. Ahora el dinero te llegará a ti. Las buenas acciones siempre siempre son recompensadas. Cierro el contrato. Hasta la próxima. No. 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 ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No le di a guardar! ¡Jordar! ¡Solo Valentino! ¡No le di a guardar! ¡Pinche! ¡El carro llegó a su dueño! ¡Ahora el dinero te llegará a ti! ¡A ver! ¡No le di a guardar! ¡No le di a guardar! ¡Vale! Las buenas acciones siempre son recompensadas. Cierro el contrato. Hasta la próxima. Nene, ¿qué chingados estás diciendo? ¿Me hablas a mí? ¿Por qué? Mmm, exacto. ¿Sabes qué? ¿Uno? Gracias por ver el video 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 Esto es la bomba Venga y aquí otra vez Pero si le doy a guardar Tío, petra mierda Pesadilla, eh Vamos a ver Eh... Excelente Ah, que no podía grabar El carro llegó a su dueño Ahora el dinero te llegará a ti Las buenas acciones siempre son recompensadas Cierro el contrato Hasta la próxima Ahora sí, eh Me cago en Todo lo cagable Eh... Tengo a dos... No, que no estoy Sipo No, no No, no 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 e 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 comentario no mochila quiero comidita consumibles que me den aguante no marra e 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